Hola mis gallitos bartolitos, bienvenidos a un nuevo video. Prepárate porque hoy veremos 5 Pac-Man captados en cámara. Un hombre estaba manejando en su coche, como lo hacía todos los días al salir del trabajo rumbo a su casa. Era una tarde tranquila y mientras recorría su ruta habitual, algo completamente inesperado apareció en su camino. En medio de la carretera, justo frente a él, se encontraba el personaje de Pac-Man, tal como en los videojuegos, pero en la vida real. El enorme círculo amarillo con su característica boca abierta se movía de un lado a otro, como si estuviera atrapado en un laberinto invisible. Un hombre estaba en la sala de su casa, viendo su serie favorita, disfrutando de una noche tranquila. De repente, escuchó un ruido extraño proveniente de la puerta. Al voltear, quedó atónito al ver que el personaje de Pac-Man había entrado a la casa, atravesando la puerta como si fuera lo más normal del mundo. El hombre preso del pánico, saltó del sofá y comenzó a correr por toda la casa, intentando escapar de la icónica figura amarilla que lo perseguía sin descanso. Gràcies. En un extraño suceso, reportado por un noticiero en China, los espectadores quedaron asombrados al ver imágenes en la televisión de algo completamente fuera de lo común. Y es que apareció el personaje de Pac-Man en las calles aterrorizando a todo el mundo. Pero detrás de estas imágenes se esconde un oscuro secreto, pues un científico algo loco estaba tratando de recrear al icónico personaje del videojuego de Pac-Man con la única finalidad de brindar alegría a todos los amantes de este antiguo videojuego. Pero al parecer algo salió mal en su laboratorio y estos amados personajes adquirieron una personalidad maléfica y diabólica y terminaron escapándose al mundo real, dejando atrás a su creador. Un hombre estaba manejando su coche de camino a su casa, cuando de pronto aparecen varios personajes del popular videojuego en medio de la carretera. Pero esto no sería todo, porque estos personajes comenzaron a perseguirlo por todos lados. Este hombre estaba caminando por las calles de camino a la universidad, cuando de pronto encuentra a un pequeño personaje de Pac-Man en la vida real. Si no me crees, míralo tú mismo con tus propios ojos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Además puedes ir viendo mis otros videos. ¡Nos vemos!